Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra se gritan las palmas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir La gloria y el grande poder que hay en este lugar Un trono que está rodeado de miles de ángeles Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles Despierta, pronto llegará el momento Que no abren tu vida a lamentos Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Que el cielo puedas conquistar Despierta, pronto llegará el momento Que no abren tu vida Que no abren tu vida a lamentos Que no abren tu vida a lamentos Cristo nos viene a buscar Que no abren tu vida a lamentos Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Que el cielo puedas conquistar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!